El día 5 de noviembre contra Pozuelo tenemos un equipo muy peligroso, muy bueno, bien trabajado, que va a jugar a muerte seguro y que en su casa es muy peligroso. Bueno, Pozuelo, que es el siguiente rival, obviamente es un equipo que nos va a dar guerra, como todos los de la liga, no podemos bajar los brazos en ninguno. Hay que seguir entrenando, hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo y seguro que los resultados van a salir. Nos va a costar porque además es su casa, es una cancha muy difícil, pero nada, lo vamos a sacar adelante, vamos a seguir defendiendo, corriendo y ya está, yo por todas.